La disminución de la atención y de la vigilancia es igualmente debido a la fatiga en la conducción y en este caso es más psíquica que muscular, favorecida en muchos casos por la monotonía en la conducción, sobre todo en autopistas y autovías, porque los tramos son muy largos y rectos y no existen intersecciones ni vehículos en sentido contrario. Todo esto puede producir aburrimiento, somnolencia y falta de atención. Para evitar esta falta de concentración se tomarán las mismas medidas que para combatir la fatiga, llevando el vehículo bien ventilado, estacionando en las áreas de descanso o de servicio cada cierto tiempo, no prolongando los tiempos de conducción sin ingerir alimentos. La somnolencia. Aparición de sueño. El sueño en la conducción es causa de entre el 15 y el 30% de los accidentes. Entre las 3 y las 4 de la madrugada y entre las 4 y las 16 horas, la aparición de la somnolencia se hace más probable. Lo más recomendable para evitar su aparición será mantener el vehículo bien ventilado, tomar algún café o refresco o conversar con los pasajeros, siendo lo más acertado, estacionar el vehículo y dormir el tiempo necesario para recuperar todas las capacidades necesarias para conducir. La somnolencia. Aumenta el tiempo de reacción y disminuye la capacidad de reacción. Disminuye la atención y aumenta las distracciones. Aumenta el riesgo de sufrir accidentes. Pueden aparecer microsueños, periodos de apenas unos segundos donde el conductor queda ligeramente dormido sin darse cuenta.